¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Yo soy África Montejo y sí, sí, estoy... ¿Me notáis la voz un poco rara, verdad? Es porque estoy ligeramente, por decir algo, resfriada y vamos, es que tengo esta zona aquí súper cargada pero bueno, vamos a intentar hacer el vídeo como sea porque aparte este vídeo es el único que voy a grabar esta semana. Es un vídeo que me habéis pedido un montón, de verdad, un montón. Es normal ahora, es normal pero tendría que ser normal durante todo el año. Ahora se acerca el verano, hace muchísimo calor, etc. y nos preocupamos por qué protector escoger, en qué nos tenemos que basar, pautas, etc. Bien, este vídeo podría ser un vídeo perfectamente de una hora, hora y media y hablando pero no, voy a intentar hacerlo lo más conciso posible, lo más concreto y en él que os voy a explicar siempre con un lenguaje coloquial. No voy a empezar a hablar de forma técnica porque quiero que todo el mundo me entienda y como yo no sé exactamente si lo que yo, si me pongo a hablar técnicamente, si me vas a entender o no, pues prefiero hacerlo de forma coloquial. Luego también, pues os voy a comentar, pues los típicos errores que se suelen cometer a la hora de utilizar un factor de protección, ¿no? También, pues el tema de la ropa, la ropa también es muy importante y bueno, pues una serie de cosas. Así que no voy a hablar mucho más, voy a ir directo al grano y si tengo que hacer 500.000 cortes porque me enrollo demasiado, pues los pienso hacer. Así que no os preocupéis. Realmente la gente no es consciente de lo importantísimo que es la piel. La piel es el 16% de todo nuestro peso, nos ayuda, nos protege de todos nuestros órganos y está dividido básicamente en tres capas, ¿vale? Las voy a resumir, aunque es muy posible que muchos de vosotros lo conozcáis, pero bueno. Bien, la capa superficial, es decir, esta que son células muertas en las que no hay vida, se llama epidermis. Debajo de la epidermis tenemos la dermis, ahí hay todavía células vivas y debajo de la dermis tenemos la hipodermis. Bien, de abajo de la hipodermis hacia arriba, digamos que van creciendo las células y van perdiendo como vida. Esto en un lenguaje muy coloquial, ¿de acuerdo? Entonces, hace 30 días, esta piel que nosotros estamos tocando o que tú te puedes tocar en las manos, estaba en la hipodermis. Es súper importante, súper importante saber cómo funciona la piel para poder entender qué es lo que hacen los rayos ultravioleta, en este caso, en nuestra piel. El sol es totalmente imprescindible, pues en este caso, para la vida de los animales, de las plantas y por supuesto que sí, es súper importante para la formación del metabolismo humano. Dentro de lo que es, a lo que a nosotros nos afecta, nos ayuda a la formación de la vitamina A y de la vitamina D, que es lo que nos consolida de alguna forma, pues nuestros huesos y nuestros dientes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que según el Organismo Mundial de la Salud, las radiaciones del sol tienen efectos evidentemente muy negativos en la piel y pueden favorecer el cáncer de piel, cataratas en el caso de la vista, las arrugas, envejecimiento prematuro, etc. De todos los efectos negativos que podemos encontrar de la radiación solar, tenemos dos. Uno que es a corto plazo y otro que es a largo plazo. El a corto plazo es el que lo vamos a poder identificar, pues por quemaduras solares, por el bronceado, porque se debilita el sistema inmunitario y por las insolaciones. Estos son los más típicos o los que tal vez le damos más importancia, pero no, realmente hay que darle mayor importancia, que no estoy diciendo que a corto plazo no sea importante, pero el a largo plazo es el que vamos a notar efectos de fotoenvejecimiento, alteraciones oculares y también la fotocarcinogénesis. Hay tres tipos de radiación ultravioleta. Está el A, el B y el C. Es súper sencillo y aparte así lo vais a poder entender. Va de menos potencia, para que lo entendáis, a más potencia. El UVA es el que llega a la dermis. Este no vamos a notar ningún efecto así visible, pero es el que se acumula con el paso del tiempo y puede alterar lo que es el ADN de la piel y con ello puede conllevar a que puedas, que Dios no lo quiera, toco madera para que no sea mi caso, puede llegar a casos de cáncer. El UVB es aquel que llega a la capa superficial, es decir, cuando nos salen quemaduras, cuando vamos el típico día a la playa y cuando volvemos por la tarde nos ha dado el sol y estamos como rojitos. Pues ese es el UVB y también puede causar alteración del ADN, aunque hay estudios que no lo tienen muy claro, ¿sabéis? Y sí que es cierto que tiene mayor potencia de radiación del sol el UVB que el UVA. Aunque ya os digo que yo he conseguido más peligroso el UVA. Y luego está el C, pero el C realmente se queda en la atmósfera y no llega a nosotros, por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta el A y el B. Cuando nosotros cogemos un producto que está indicado como protector solar, vamos a ver dos nomenclaturas. No siempre aparecen dos, pero bueno, por lo general vamos a ver dos que nos van a llamar la atención. Una es el SPF, es decir, que aparece siempre con un numerito. Este número indica protección UVB, es decir, la que llega directamente a la dermis y la que nos va a proteger, pues, de que no nos hagan quemaduras, de que no se nos irrite la piel, etc. Y luego, muchos vais a ver que llevan como unas cruces, puede llevar una cruz, dos o tres. Bien, esas cruces indica el nivel de protección UVA, es decir, el que llega a las capas más internadas de la piel y que a largo plazo nos pueden causar daños. Y que esa no se puede quitar, ¿de acuerdo? Digamos que de alguna forma se acumula en la piel o en nuestro organismo. Bien, dicho esto, tenéis que tener claro varias cosas. Una, el número 5 a nivel de protegernos frente a unos rayos ultravioleta UVB, nos va a proteger lo mismo a nivel de protección que el de 50. ¿Cuál es la diferencia? Que el de 5 nos va a proteger muchísimo menos tiempo en un corto, sí, en un plazo de tiempo muy cortito, y el de 50 nos protege durante más tiempo. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que se piensan, pues, si utilizo una base de maquillaje con protección 30 y luego utilizo encima un factor de protección 15, tengo factor de protección 45. No, se queda la más alta, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante que tengáis esto en cuenta, porque, yo os voy a poner un ejemplo, no hay ningún producto de protección solar que sea íntegro, es decir, que nos proteja 100%. Hay algunos que son bastante altos y hay otros, pues, que no son tan altos, pero ninguno protege 100% de los rayos ultravioleta. Que tenga, que por ejemplo, nos indique que tenga factor de protección 30, eso quiere decir que si nosotros nos exponemos durante 30 minutos, un ejemplo aproximado, vamos a recibir tan solo un minuto de rayo ultravioleta UVB, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es el número, pues, digamos que mayor es el tiempo en el que nosotros vamos a estar protegidos, o menos rayos ultravioletas UVB vamos a recibir, ¿ok? Un aspecto súper importante y que debéis de tener en cuenta es que los rayos ultravioleta no inciden de igual manera a todas las personas. Influye claramente vuestro fototipo de piel, por ejemplo, no es lo mismo, no afecta de igual manera, pues, a una persona que sea pelirroja, natural, no y que sea de piel caucásica, que tenga pecas, que tenga lunares, etcétera, que una persona que sea de pez morena o que sea de color, ¿de acuerdo? Los melanocitos ni los rayos ultravioleta actúan de igual manera, al igual, que tampoco es lo mismo una persona que vive en un sitio donde hay una gran altitud, que están los rayos ultravioleta, digamos, que le inciden de manera más fuerte que una persona que esté en un punto de altitud bastante más bajo, ¿de acuerdo? Son cosas al igual que no es lo mismo un sitio donde haya un clima tropical que un sitio donde no haya ese clima, ¿de acuerdo? De todas formas, el tema de los fototipos y tal, no preocuparos porque lo voy a dejar escrito para que vosotros, pues, os podáis orientar de que lo tengáis más o menos claro. Un protector solar ideal es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil. En primer lugar, el requisito ideal es que ese protector solar no tenga la capacidad de que la piel la pueda absorber, o que en el caso de que lo absorba no llegue al estratocorneo, que es la última capa de la epidermis. ¿Por qué es esto? Porque es donde hay células muertas y en la siguiente capa que ya entraríamos, en la dermis, ahí sí que hay vasos sanguíneos y si la piel lo absorbe puede alterar también el ADN y nos puede llevar consecuencias, pues, bastante drásticas. Luego también que no tenga un efecto hormonal, es decir, que no nos altere, ni que sea un disruptor endocrino, que no lleve pesticidas, que no te vaya a crear de alguna forma sensibilidad en la piel, que no te cause ninguna reacción alérgica, que sea fotoestable y que no se degrade, en este caso, pues, con el tiempo, esa protección y que nos oxide de alguna forma nuestras células de la piel y, por tanto, es un poquito difícil, ¿vale? No digo que sea imposible, pero sí que es un poco difícil porque es que afectan un montonazo de cosas, desde el fototipo de piel, el sitio donde vivas, tu estilo de vida, es decir, si, por ejemplo, eres una persona que trabaja en una oficina y no le da nada al sol y llega el fin de semana y de repente se expone, eso es mucho más peligroso que, por ejemplo, una persona que evidentemente trabaja en el campo que está continuamente recibiendo la luz solar. Hay una serie de condicionantes que hacen que elegir el protector solar adecuado y que sea lo menos dañino posible sea un poquito difícil. Y normalmente, cuando cumplen unas características específicas, su precio suele ser costoso. Pero yo, en lo único que no, de alguna forma, no estoy a favor de la alta gama es en el caso de los protectores solares. Me da igual que sea un labial, me da igual que sea una base de maquillaje, me da igual que sea un protector solar, etc. Luego, hay muchas personas que utilizan, dicen, vale, protector solar para el cuerpo y se lo echan también en el rostro. Pero no, eso es un gravísimo error. Hay zonas en nuestro cuerpo que son muy delicadas. Por ejemplo, los empeines son súper delicados, las orejas son delicadas, el rostro también, el cuello, el escote, las orejas, que no sé si lo he dicho. Las personas que, por ejemplo, que no tengan pelo, que tengan calvicie, esa zona también es terriblemente delicada. Entonces, todas esas zonas tienen que llevar un protector solar que sea específico y no generalizar. ¿De acuerdo? Es como si nosotros intentamos utilizar un jabón corporal para el rostro. ¿A que no? ¿A que solemos comprar uno facial específico? Pues en este caso, con los factores de protección, con los protectores solares, perdón, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que utilizar el indicado, tanto para nuestra piel, tanto si somos niños, si hacemos deporte, o si vamos a la playa, o si somos, pues digamos que de alguna forma comunes en la población. Y también tenemos que tener en cuenta el sitio, ¿no? Donde nos vamos a aplicar esa protección. Para que un protector solar funcione, tiene que llevar unos filtros, es decir, unas sustancias que nos protejan. Dentro de estos filtros vamos a encontrar tres tipos. Los filtros físicos, los filtros químicos y los filtros biológicos, los de los extractos de plantas. Bien, no todos funcionan de igual manera y hay una forma que, a lo mejor, aunque no entendáis de composición, sí que lo vais a poder reconocer en el momento que lo probéis. Los que son filtros físicos, va muy bien para las personas que tienen problemas de sensibilidad, que tienen acné, que tienen rosáceas, que tienen cuperosis, personas que son realmente delicadas. Y son muy característicos este tipo de protectores, ya que cuando lo aplicamos en la piel, se nos queda blanco. ¿Vale? Los típicos, bueno, aquí decimos en España, decimos los guiris, cuando vieron los guiris, ingleses, etcétera, y lo vemos con las temas solares, completamente blancas, pues bueno, ese sería, en principio, llevarían filtros solares físicos, es decir, los minerales. Luego tenemos los químicos, que los químicos son los que se absorben perfectamente, es decir, que son más estéticos que realmente los físicos, pero se oxidan de alguna forma muchísimo más rápido. Y luego tenemos los biológicos, que son los que llevan extractos de plantas, que también son muy recomendados. Os voy a poner un ejemplo para que lo podáis entender. A ver, tengo dos. Este de aquí lo compré porque el año pasado tenía intención de hacer un vídeo explicando esto mismo, pero al final, por H o por B, me lié con otros vídeos y al final no lo hice. Bien, este es de la cadena del líder, 100, ¿vale? Y es ideal para los niños. Dice que lleva factor de protección 50, y que supuestamente es muy elevada. Bien, este de aquí, cuando nosotros lo aplicamos en la piel, se queda completamente blanco. ¿Lo veis? Posiblemente es porque lleva un índice muy alto, muy alto de filtros físicos. Y luego tenemos este de aquí, que es de a pie, que es el que estaba enseñando en el vídeo, que cuando nosotros lo aplicamos en la piel, directamente no se nota en absoluto que nosotros tenemos factor de protección solar. Vale, este producto cosmético, que es un protector solar, lo tengo ya hace un año y ni siquiera lo he llegado a utilizar. Es decir, que está entretito, está nuevo, y aquí la fecha de caducidad pone que caduca en julio del 2019. Desde muchas asociaciones, entre otras las del cáncer, piden que por favor no se utilice de un año para otro el mismo protector solar. Es decir, si lo has abierto el año pasado, aunque esté entretito, fijaros este, está entero, no lo he llegado a utilizar, este no se puede utilizar este año. ¿Por qué? Porque una vez que se ha abierto, una vez que nos los hemos llevado a la playa, le ha estado dando la radiación, le ha estado dando el sol, el calor, etc., pierde efectividad. Y yo no sé si os ha pasado eso de que vamos a la playa, el primer día de playa, del verano, nos aplicamos nuestro factor de protección, que no está caducado del año anterior, y cuando llegamos luego por la tarde, uy, sí, parece que me he quemado más. No es que te hayas quemado más, que también puede ser porque nos estamos cargando la capa de ozono, pero suele ser porque ha perdido efectividad el protector solar, por lo que sí o sí, año tras año, os recomiendo que os compréis un protector solar y no utilicéis los de años anteriores. Esto es súper importante. Pasa con eso y independientemente de que nosotros nos pongamos debajo de la sombrilla, que nos pongamos nuestro gorro, las gafas también es súper importante. Os voy a dejar por aquí escrito cómo reconocer cuando nos venden una gafa que tiene protección solar al 99%, casi casi íntegra para que no nos dañe la vista, ya que es otro órgano que también se daña muchísimo. O sea, si vas a la playa, sí, por favor, de estas de postureo, no. Aunque sean por 30 euros, 40 euros, hay gafas de sol. Y no, aunque se nos queden luego las marcas, pero de verdad, la vista hay que cuidarla muchísimo y es recomendable utilizar unas gafas que sean de óptica y que indique claramente que tiene protección UVA y UVB, ¿vale? Luego, la ropa. La ropa es súper importante. A los niños menores de 3 años no hay que exponerlos al sol, ¿de acuerdo? Y hay que evitar, aunque hay personas que... He visto organizaciones que dicen, hay que intentar no exponerse de 12 de la mañana a 4 de la tarde. La Asociación Española contra el Cáncer, IAMS, dice que desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay que intentar no exponer al sol o no exponer a nuestros peques, etc. A ser posible, tanto si vas a la playa como si no vas a la playa, la ropa de algodón es la mejor. Dicen que tiene un factor de protección 15, ¿eh? Que bueno, que ahí está, ahí está, nunca está de más. Y también es importante que cada media horita y más, si vamos a la playa, cada media hora, o si, por ejemplo, nos bañamos, aunque ponga que es resistente al agua, nos bañamos y nos secamos con una toalla, volvamos a aplicarnos factor de protección, o sea, protector solar. Factor de protección solar. Protector solar. Es lo ideal. Igualmente, cuando nos maquillamos, que este también es otro debate, cuando nos maquillamos y utilizamos un... Por ejemplo, a mí me gusta mucho una BB Cream, que es esta, que es de Skin Food, que esto es cosmética coreana, que tiene factor de protección 50, UVB, y tiene las tres cruces, tiene como digamos que la protección máxima. ¿Qué es lo que pasa? Que esto a lo mejor me protege una hora. Por poner un ejemplo, me protege durante una hora. A la hora de yo salir, ya no estoy protegida y tengo que reponer de alguna forma esa protección. ¿La protección cómo se puede reponer? Pues depende, ¿no? Si utilizas, si tienes la piel seca y utilizas bases de maquillaje de estas tipo líquidas, lo puedes utilizar perfectamente, hay polvos tralúcidos que tienen factor de protección, hay también polvos compactos que también tienen protección, entonces es interesante que cada 30 minutos, aproximadamente, o cada 40 minutos, nosotros de alguna forma, pues sobre todo en el rostro, reapliquemos una capa más de maquillaje. ¿Todo el maquillaje vale independientemente de la marca? No. ¿Vale? Hay una web que se llama EWG, que es una organización que es cañera, como digo yo, es muy cañera en el tema de los filtros solares y de las empresas. Ellos utilizan la metodología del semáforo, que es la que yo utilizo también en mis vídeos. Se dedican única y exclusivamente, año tras año, a comentar, por ejemplo, si os metéis ahora mismo en la web, os van a asesorar de los mejores productos cosméticos con filtros solares del año pasado, y de lo que desglosan absolutamente todo. Os voy a dejar en la entrada del blog, en el apartado 1, aparte lo voy a poner así, apartado 1, los que ellos, con sus estudios, de manera científica, de un laboratorio, han analizado lo que son los mejores protectores solares para niños. Os voy a dejar en el apartado 2, los mejores protectores solares, pues para todo el mundo, y en el apartado 3, los factores de protección solar, los mejores para las personas que hacen deporte físico, que nadan, que salen a correr, que se exponen directamente a los rayos ultravioleta. Os lo voy a dejar así, en ese orden. Y luego, en el cuarto, os voy a dejar lo que ellos han considerado, en el 2017, aquellos protectores solares, que son los peores, o sea, los que ellos no recomiendan en absoluto. Me parece muy interesante, y solo hay una cosa, que os va a costar, y es que hay, como ellos manejan, digamos, que las marcas que son internacionales, es decir, si manejas Vichy, L'Oreal, no sé, ciertas marcas que son multinacionales, las vas a poder encontrar allí, pero por ejemplo, si vamos aquí en España, pues es posible que si nosotros queremos ver, por ejemplo, esta, que es de Lidl, no la vamos a poder encontrar, o algunas de marcas coreanas, tampoco las vamos a poder encontrar. Entonces, en el, lo diré, en el blog, os voy a dejar, una serie de ingredientes, que tenéis que evitar, a toda costa, en vuestros productos cosméticos, que están basados precisamente, en lo que asesora esta web. ¿De acuerdo? Lo bueno que tiene esta organización, es que te lo desglosan todo, todo. O sea, tú metes un producto cosmético, y te dicen, lleva tanto por ciento de esto, de esto, de esto, de esto, se recomienda, exacto, no exacto, o si está así, así. ¿De acuerdo? O sea, que me parece súper interesante, que le echéis un vistazo, y que de alguna forma, vosotros también lo sepáis reconocer. Aquí en España, hay una marca, que yo la he recomendado muchísimo, muchísimo, y que tengo bastante debilidad, y es la marca Alphanova, que os lo digo bien, Alphanova, Alphanova Sun. Están considerados de los mejores, a la hora de, de las composiciones cosméticas, ya que, como os comentaba al principio del vídeo, no todos, los factores de protección solar, son iguales, ni afectan igual, ni son buenos todos. Entonces, en esta web, lo vais a poder encontrar, y si no están en la web, os voy a dejar, porque son muchos, os voy a dejar, en el post que voy a hacer, en el blog, una serie de ingredientes, en las que vais a poder, identificar, cuando cogeis un producto cosmético, si es aconsejable utilizarlo, o si no, es aconsejable comprarlo. ¿De acuerdo? En esta web, también, en EWG, los mejores, o los que ellos recomiendan, o que los catalogan, como mejor trabajados, las composiciones, suelen ser, que llevan certificados, ¿de acuerdo? Certificado de cocer, con ingredientes orgánicos, etcétera, que sepáis, que estoy, y lo voy a dejar bien claro, estoy totalmente, en contra, de que se crean, cremas, o remedios caseros, o que se utilicen, aceites naturales, básicos, como factor de protección, en la piel, eso es un grandísimo error, ahí tiene que entrar a un laboratorio, y ahí, estoy totalmente en contra, o sea, de verdad, no hagáis tonterías, existen muchísimos, productos cosméticos, que tienen, un factor de protección, aceptable, y que no son muy caros, y no cometáis, el terrible error, de coger, y crearos, vuestros propios factores, de protección, no, en este caso, comprarlos, por eso, me gusta, ahora, eso sí, no todos son iguales, por ejemplo, en la web, está catalogado, a nivel de maquillaje, que los que mejor han trabajado, los filtros solares, en maquillaje, es la casa, entre otros, porque los dos primeros, yo no los conozco, eran compañías americanas, es Dermablend, o Fisians Formula, también han trabajado, están catalogados, como los que mejor trabajan, en los filtros solares, entonces, en el apartado 4, en el apartado 5, os voy a dejar, las marcas de maquillaje, que supuestamente, ellos, valoran como mejor trabajada, esos filtros solares, o que son menos dañinos, menos dañinos, para nosotros, en la piel, basado en todo esto, que es lo que yo recomiendo, pues que mínimo, sea el factor de protección, 30 o 50, que se reaplique, cada 30 minutos, cada 40 minutos, a ser posible, que seáis, súper quisquillosos, de verdad, con vuestros peques, y que no tengáis miedo, a invertir un poquito, de dinero, en el caso, de la protección solar, para ellos, os recuerdo, la importancia, y que los daños, UVA, se acumulan, y que, pueden acarrearle, consecuencias, mucho mayores, en un futuro, que no, caigáis, en el error, de, porque sea, un producto, con certificado, de cocer, o esté basado, en ingredientes naturales, sea, mucho menos efectivo, que otro, que sea, de una marca comercial, no, o sea, ya os vais a dar cuenta, en la web, que los primeros, son, como se dice, con ingredientes, o de origen, orgánicos, biológicos, con certificados, naturales, que son los mejores, los que menos nos perjudican, y que más, nos van a proteger, de acuerdo, siempre os digo, que busquéis cosméticos, que respeten la función eutrófica, de la piel, que respeten tu piel, que no la alteren, que no la dañen, que no sean, conductores, de sustancias tóxicas, que nos llegan, por medio de la piel, que nos protejan, etcétera, en el blog, os voy a dejar, como os he comentado, cuatro apartados, el primer apartado, va a ser, pues, los que, a día, de, a año, perdón, de 2017, son, los productos cosméticos, los mejores, para niños, habrá algunos, que los podemos comprar, y otros, pues, que no lo vamos a poder comprar, pero en este caso, si no te quieres calentar la cabeza, Alfa Nova Sun, funciona muy bien. En el segundo apartado, van a ser, pues, para las personas, de la calle, es decir, para, por ejemplo, para mí, cuáles son los mejores, en el apartado 3, para las personas, que hacen deporte, o que, hacen, sí, algún tipo de ejercicio físico, ya que necesitan también, una protección solar, específica, en el cuarto apartado, voy a poner, los productos, o los protectores solares, que son, que han catalogado, la organización, como los más malos, en todo ello, vais a tener un link, donde, os enviará directamente, a la página web, y allí, quien lo quiera comprar, o pueda comprarlo, que lo pueda comprar. Y, por último, ¿qué más? Voy a poner un apartado, en el de las bases de maquillaje, sobre todo, para las personas, que nos maquillamos, si no te maquillas, pues mejor, porque vas por la calle, coges, llevas tu, el protector solar, te lo aplicas, y ya está, pero si no, si en el caso de maquillas, siempre viene bien, saber cuáles son las marcas, que mejor trabajan, las composiciones, porque, me da igual, que sea Dior, que sea, yo que sé, Givenchy, o que sea quien sea, en este caso, a esa organización, le da igual, se basan en un estudio, científico, de composición, cuáles son los mejores, aparte, te ponen hasta tantos por ciento, ¿de acuerdo? Ahora que os quiero muchísimo, si os ha gustado, me podéis regalar un like, y que tengáis un feliz día, por supuesto que sí, un besito muy grande.